Nico Rosbill Edad 23 Apodo Rosbiff Mascota No, 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 no Hobby Soccer Un circuito Malaysia Un piloto Nico Tu ídolo No, no, but someone I really respect, Lance Armstrong Un sueño Dream Always afraid to come late to the race, I don't know why, but all the time Tu mejor recuerdo de la Fórmula 1 The party in Singapore Mejor amigo en la Fórmula 1 Tres cosas que necesitas para ser feliz Food Water And Sleep Si no fueras piloto I would like to be a soccer player ¿A qué le tienes miedo? I'm afraid of heights ¿Qué piensas de Alonso? Who is Fernando Alonso? No, I think he's a very, very good driver For sure one of the best at the moment ¿Algo en español? No, hablo un poco de español porque estoy estudiando Pero Es difícil porque no tengo gente que habla español A la casa Y Entonces Es un poco Difícil de Imparar No De aprender Ni No De aprender No No